Buenas noches, mis queridas amigas y amigos. Soy Esther. Espero que todos estéis muy bien y os doy la bienvenida esta noche a la lectura especial semanal de Géminis. Para aquellos que deseéis una lectura privada conmigo, y lo sabréis todos, lo aseguro, con todo tipo de detalles o un ritual, podéis escribirme a mi WhatsApp o a mi email, que están en mi caja de descripción, contándome todo lo que os sucede, y yo os ayudaré a manifestar vuestros sueños, porque amigos, la magia sí existe, es increíble, y nos ayuda a alcanzar todo aquello que deseamos a pasos agigantados. Géminis, ¿qué va a ocurrir? Sepamos acerca de esta persona, si hay dolor, desesperación, pesadillas, si ha aislado, si va a trabajar para un rey o para una reina o para vuestra relación. Y comenzaremos con nuestro oráculo. De almas y llamas sintiendo amor para saber cómo te ve, si vas a recibir noticias, ¿volverá contigo? ¿Hay engaños, pretas, estrategias, Géminis? Sepamos. Muchas gracias a todos por estar en nuestro canal, por vuestros comentarios, mensajes, tantísimo cariño. Activa la campanita, suscribíos, poned un like y hacéos miembros. Que pronto voy a encender esos saumerios, de salvia blanca y otros, para abrir caminos y hacer limpiezas. Y mucho más que vamos a tener. Géminis, empecemos. Piensa en esa persona, ¿cómo es? Yo invoco a mis guías espirituales a Dios, mis ángeles y arcángeles, para vosotros, Géminis, para que me den luz, verdad y justicia, la unión que estáis buscando o algún sueño material. Géminis, ¿qué siente el juicio final? ¿Qué le gustaría tener contigo? Volver a verte. ¿Qué siente? Está soñando mucho contigo. Un paje de copas al lado de la carta de durmiendo. Muy psíquico o psíquica tu persona. ¿Qué sucederá entre vosotros dos? Aquí tienes un caballero de pentáculos y una chica o un chico, un hombre o una mujer, donde tú también estás acaparando las noches en su habitación. ¿Cuántas veces sueñas con esta persona, Géminis? ¿Qué es lo que de verdad quiere? ¿Te está investigando? El paje de copas, cáncer, piscis y escorpio es un velo. Para algunos no hay respuestas ni mensajes de momento. El caballero de pentáculos, Virgo y Leo, lo tienes aquí. Y cuando digo investigarte, quieres saber cómo podría funcionar esta relación, cómo tener éxito. ¿Quieres saber qué haces, qué amigos tienes, si sales con alguien? Algunos. La investigación no solamente se va a quedar en las redes sociales, sino también puede preguntar por ti, amigos y contactos. El juicio final. Escorpio Plutón número 20. Carta muy importante porque aquí hay que cumplir un sueño y la manera de hacerlo es abriéndose, mientras que el paje es vulnerable a veces y se puede cayer y no decir nada. En el juicio final con San Gabriel nos esperan con los brazos abiertos. Hay un despertar espiritual o que tu persona haya visto, sentido cosas que son muy extrañas. Vamos a colocar a Virgo Leo, Escorpio, todos los signos de agua. ¿Qué más? ¿Qué ocurrirá, Géminis? ¿Quién eres para esta persona? San Rafael. ¿Qué es lo que necesita decirte? ¿Qué ocurrirá entre vosotros, caballero de copas? Géminis. Tienes aquí a alguien que sí se está abriendo de brazos. Géminis, la templanza, San Miguel. Y los dos vais a estar mucho mejor entre el juicio final quitándoos pesos de encima o todos aquellos muros que quizá os hayáis puesto no hablando de vuestros sentimientos. guías. ¿Qué ocurrirá y qué siente esta persona? Tenemos a un rey de bastos. Puede venir del pasado. Un cinco de pentáculos. San Rafael, San Miguel. En algunas ocasiones tu persona ha perdido la fe. Tengo un hechicero a San Miguel y por otra parte un cinco de pentáculos que es Tauro. Precisamente no está rezando, amigos. Y siente que le has podido dar la espalda o que ya no le quieres. Leo tenemos aquí. Espero que esto sirva para que me perdones también. Hay perdones, Géminis. San Miguel, la templanza, Sagitario, Jun, Caballero de Copas, Acuario y Piscis. Vuelve a soñar contigo con varias cartas que nos hablan de que cuando se va a dormir estás en sus sueños. Géminis. ¿Cómo te ve? ¿Y qué necesita decirte? San Rafael, amigos. ¿A qué ha pasado algo, amigos? Puede ser grave para algunos. El cuatro de bastos, el dos de copas, la emperatriz. Necesito saber mucho más. El cinco de pentáculos de por sí ya es una carta muy dura. Puede que necesite más que dinero o que un apoyo. Un perdón. Géminis. ¿Qué siente esta persona por vosotros? ¿Qué sucederá? ¿Qué quiere? San Rafael, San Miguel. Iluminadnos, amigos. Iluminadnos. El juicio final. Os lo acabo de decir. Géminis. La reina de copas, ¿cómo te espera o qué quiere él o ella de ti? ¿Qué estáis juntos? Una relación donde vas a recibir, por supuesto, mensajes. Tenemos a la reina de copas con las alas de mercurio. Géminis, vas a tener que salir a tierra con la emperatriz, el cuatro de bastos y el dos de copas. Tú también estás soñando con esta persona. Estamos hablando del avidente. Estás, fíjate bien, en las profundidades. Casi te puedes mimetizar con las algas, los peces, algunos cetáceos. Cetáceos. Con este vestido, ¿qué espera él o ella? El juicio final. Escorpio Plutón, número 20. Ya os he dicho. Los ángeles y arcángeles tienen los brazos abiertos. Y tu persona ha visto o sentido algo que es muy extraño, que no puede explicar, que no es racional. Con un avidente y con un arcángel. Y estamos hablando de San Gabriel. Precisamente, el arcángel de la comunicación. Géminis. ¿Qué ocurrirá, San Rafael, San Miguel? ¿Qué más siente por ti? ¿Qué le gustaría hacer contigo? ¿Guías? ¿San Miguel, Raciel? ¿Qué quiere? ¿Cómo se siente? ¿Y qué pasará entre vosotros dos? Géminis. Nueve de Pentáculos. Brindar contigo. Una nueva puesta de sol. E irnos juntos. Y para que esto suceda, Géminis. Tú también saldrás del agua, como te he dicho. Que podrías nadar como una sirena. Pero ahora debes estar en este barco. Con acuario. Y quieres a esta persona. Mucho. Con la reina de copas. ¿Y qué más has sentido? Porque esto ya es personal. A través de las lecturas. Que he hecho privadas. Tu persona sí siente tu energía. Estáis en los sueños. Ambos. Y cree que hay algo extraño. Una especie de ritual mágico. Y en esta lectura no es precisamente lo que yo siento. Que puede haber magia también, por supuesto. Sino la inclinación de vuestros guías a volver a veros. Géminis. San Rafael. San Miguel. Vamos a sacar amigos tres cartas más. ¿Qué ocurrirá? ¿Cómo se siente? Géminis. ¿Qué quiere? ¿Y qué necesita de vosotros? Guías. ¿Qué estaría a punto de suceder? Géminis. ¿Te ha puesto alguna barrera? ¿Con el nueve de bastos? ¿Qué más siente? Porque aquí la exigencia es la liberación. San Rafael. San Miguel. Y por supuesto también es una carta de lucha, de resiliencia. Y de bastante combate. Nueve de bastos. Sagitario. Guías. ¿Cómo te ve? ¿Y qué desearía esta persona? San Rafael. San Miguel. ¿Qué está dispuesta a hacer? Y estas dos cartas, amigos, ¿habéis peleado alguna vez? ¿Te ha puesto defensa? ¿O también con Leo y el Siete de Bastos es que podría luchar contra otros? Viento y marea. Ya no importa. El nueve de pentáculos. Algunos brindaréis. Cerca. Estas navidades, fiestas. La luna en virgo. Permanece como esta mujer. O este hombre. Si lo sois. Apuestos. Una carta más. San Rafael. San Miguel. ¿Qué ocurrirá? ¿Y qué nos quiere decir esta persona? Guías. ¿Qué siente cuando te tiene o no te tiene Géminis? San Rafael. San Miguel. Iluminadnos. Géminis. Las voy a dejar, amigos, porque estamos hablando de iluminación. Y está aquí el sol. Y la carta del mundo. Fijaos bien. Qué sufrimiento atroz. Si es cierto que tu persona busca esto. La carta del mundo. Capricornio y acuario. Frente a un tormento. Nueve de espadas. Si eres tú, Géminis. Por algún motivo. Yo estoy aquí contigo. Que no te asusten los fantasmas. Vais a bajar esas defensas. Y tu persona también. Con ese siete de bastos. No combatáis entre vosotros. Se trata de ganaros el amor con la carta del mundo. El ocho de bastos continúa de hacia adelante. Quienes queremos estar aquí, siempre sufriendo. Y con estas pesadillas. O levantándonos, mirando el móvil. Teniendo mucha ansiedad. Va a haber una victoria con el mundo. No importa dónde esté tu persona. Necesitamos luz. Qué mejor que el sol. Podría haber salido la estrella. Pero esta luz a la luz del día. Y yo también siento que aquí hay una rueda. Igual que en el nueve de espadas. Una rueda astrológica. La emperatriz. Libra Tauro Venus. Número tres. Así te quiero. Y además saliendo de fiesta. O viéndonos. Quiero complacerte. Y no me quiero quedar atrás. Ni con ese rey de bastos. Ni con ese siete de bastos. Sino ir más lejos. Tenemos el juicio final y la carta del mundo. Un éxito rotundo. Si seguimos esos pasos. Un nacimiento. Una boda. Una celebración. Un noviazgo. En cualquier parte, Géminis. No te saltes fiestas. Ves allí donde estén tus amigos, tu pareja. Que también podrías conocer a alguien. Géminis. Quiero que me digáis en comentarios en qué os sentís identificados. ¿Quién es esta persona para vosotros? ¿Y qué deseáis? Activa la campanita. Suscribíos. Poned un like. Y nos veremos en las siguientes lecturas. Y que así sea para vosotros. Le gustas demasiado, Géminis. Pierde la cabeza por ti. Fíjate. Tú podrías estar en este presente. Y alguien la tiene que girar mucho para verte. Fiestas, aniversarios, cumpleaños, navidad, el cuatro de bastos. Es la conquista, la seducción. Ya hay mucha gente alrededor. Y por supuesto, una magnífica boda con un palio nucial. No todos la queréis. Puede ser en una sala, ayuntamiento, sino en una iglesia. Besos. Y que así sea para vosotros. Gracias.